Voy gritando por la calle que no me quieres, que no me quieres Y mi corazón herido por el ti se muere, por el ti se muere Y mis gritos en la calle claman tu nombre, claman tu nombre Y en el eco de la noche tu nombre queda, queda tu nombre Me matará la angustia porque tú no me quieres Mi llanto me ahoga al ver que se ha perdido, se ha perdido Mi querer